Habías dicho de Perú, güey Habías preguntado ¿Qué opinan de lo de Perú? Y, güey, quiero comentar algo Es, pues, ¿qué opinamos, güey? De la huevo está el culo, güey Más bien, ¿qué podemos...? La pregunta, güey, es ¿Qué podemos aprender de Perú, güey? Y más, por ejemplo, con nosotros Que en México se da mucho El querer derrocar presidentes Querer sacarlos del poder, güey Y aquí tenemos un caso En Latinoamérica, o sea, ni siquiera en un país Primermundista, no, güey, en Latinoamérica Tenemos un caso donde ya sacaron un presidente Del poder, por ciertos casos Y hay un desmadre, güey, entonces, ¿qué podemos aprender de Perú? Sería una pregunta Creo que más interesante, güey Sí, yo creo que Porque, por ejemplo Cuando fue quien me la casa blanca Como seis meses pasó algo Igual en Guatemala, güey No, allá, güey, si los sacaron a chingar A su madre, y pues sacaban los memes ¿No? De que los huevotes de los de Guatemala Y en los últimos años Pues igual, güey El otro verano ¿Te acuerdas que hubo como tres revoluciones? Sí Ah, mi gallo, puta madre Entonces No sé O sea, si bien hay como Actores que se dedican a desestabilizar Y todo También Significa mucho ¿No? O sea Igual que si Am En su momento Peña viera Todas las pichas que haces la gente afuera Si Si se hubiera renunciado o algo Pues aquí parece que estamos O me quejo Pero no hago nada El tipo Mira, yo no justifico A Martín Vizcarra Se me hace un Muy mal presidente Bueno, que fue un mal presidente Pero también Hay que ver por qué A ese güey lo sacaron Porque Porque toda esta pendejada Viene de ya Más pendejadas Que había hecho el mismo Vizcarra En septiembre Que habían hecho Este La El primer proceso de vacancia Preincidencial Y Y Y ahora en noviembre Le hicieron la segunda Que fue donde ya Fue pacado Y Y ese güey argumentaba Que en 200 años Nada más había recurrido Dos veces Al Al proceso de vacancia Y ahora Él argumentaba Que los del congreso Lo estaban Utilizando Por fines personales Porque al congreso Primero el congreso Tenían 68 congresistas Tenían O tienen pues Procesos de investigación Abiertos Entonces Este Esos güeyes Al tener Al estar siendo investigados Atacaron a Vizcarra Queriendo Lo destituir del poder Y el Vizcarra Les dijo Ustedes También No mames Ustedes son 68 Güeyes Que los están investigando Y no por eso Porque aún no hay Veredictus Significa que tengan Que tengan que Quitarlos de su puesto Si deberían Pero pues no No lo hicieron Y Sí pero Ah No güeyes ¿Te sigue? Y Te digo No No justifico Pero Pero sí O sea No mames El Vizcarra Tiene razón En algunos puntos Pero Eso es De su ¿Cómo se llama? De eso de su vacancia Se me hace algo Apresurado Por intereses personales Y Por llegar a una conclusión Poco Poco racional Nomás Para que A los del congreso No se las armaran De pedo Está cabrón Porque esa moción De vacancia Que sacaron Bueno Está media necesaria Porque Faltan cinco meses Para que salen Las elecciones nuevas O sea Le faltaban Cinco meses Le faltaban Cinco meses A Vizcarra Entonces pues En medio de COVID Con todas las madres O sea Hacer algo así Si parece algo necesario Y por eso Siento que es más Un tema de Obviamente Inestabilidad política De corrupción Y pues Desgraciadamente Pasa como en todos Los países latinoamericanos Que tenemos una Una política muy Bueno En todos los países Supongo Pero muy Muy partizana De estar con los partidos Y la corrupción De la madre Y en Perú No sé cómo estén Estas cosas Pero definitivamente Se ve que hay Una guerra de poderes Y pues Es clara evidencia Que no les importa La población Del pueblo Simplemente que el Congreso Le dio por Le dieron las ganas De sacar a Martín Y Y pues Meter a Ver qué pedo Porque es como Es como Digo yo y Mike Que faltan cinco meses Para las próximas elecciones En Perú O sea No falta O sea No falta mucho O sea No hay necesidad De hacer un cambio Eter radical En todo el ambiente Y más en plena En plena No güey Y aparte Están viviendo En una democracia Y bien decías Que se ve mucho Los partidos políticos Que Una persona Le va a un partido Otra persona Le va a otro partido Güey Y Cuando Como eso Hay personas Que apoyaban Al partido De esa De De El candidato Bueno Del presidente Güey Había Hay personas Que aún así Sí querían que siguiera O algo Güey Sí fue muy apresurado Porque era en investigación Güey Entonces Y faltando cinco meses Hubiera sido una mejor elección Si por ejemplo No acabando Pero si ya hubiera sido Un caso oficial Güey Que si digan Ah mira Aquí está el pedo Güey Es real esta cosa Ahí ya lo sacan Güey Pero ¿Por qué? Porque ya todos saben Que sí es cierto Güey O sea Aunque los que sean partidarios A los que le daban su apoyo Dicen Ah güey La cagó Y está comprobado Ya fue el pedo Entonces se va directo A la cárcel No se va directo A la cárcel Y ya dicen Bueno la cagó Pues ya que se ponga Aunque hubieran faltado Cinco meses Güey Este Si se En la cela Si se procede bien Ahí no hay oposición Que se vio también Tuvo varia oposición Güey O sea Llevan cuatro presidentes En Cuantos meses En Muchos años Y todo empezó Con Odebrecht No manches Imagínate cuánto Aquí hay O sea Dos Dos puntos